Hoy, bueno, tenemos citados a los padres a partir de las 11 horas. Tenemos la muestra de natación, donde cada uno de los grupos va a desarrollar, bueno, las diferentes actividades que ha venido aprendiendo a lo largo de la temporada. ¿Cuántos grupos y cuántos chicos y chicas son las que van a mostrar todo lo aprendido en la colonia? Bueno, nosotros tenemos cinco grupos, el grupo de 4 y 5 años, que está a cargo de cuatro docentes. Ellos trabajan todo lo que es ambientación. Después tenemos el grupo de 6 y 7 años, a cargo de tres docentes. Y, bueno, ellos trabajan todo lo que es la iniciación al crawl. Después tenemos los grupitos un poquito más avanzados, de 8 y 9, que trabajan crawl y espalda. De 10, 11 y 12 años, que le agregan lo que es pecho. Y, bueno, después el grupo de 3 y 14 años, que desarrolla todos los estilos, ya en una modalidad más avanzada. Más allá de esta actividad, llegando al tramo final de la colonia, ¿cuál es el balance que hacen de la escuela de verano? Bueno, la verdad, un balance positivo, muy contentos. Nosotros tuvimos un número bastante elevado de niños. Todos los años superamos el número de años anteriores. Bueno, con respecto a las actividades especiales de cada grupo, como es jornada extendida de los más chiquitos, también un gran número de niños asistieron y compartieron hasta las 6 de la tarde con nosotros. Después lo que es acantonamiento, el grupo de 6 y 7 años. La modalidad es quedarse a dormir una noche acá en el campus. También mucha asistencia de niños, los papás muy contentos debido a las actividades desarrolladas. Y después lo que es el campamento, que realizamos con los más grandes. Este año fuimos a un camping de la localidad de Alpacorral. Tuvimos un número, la verdad, nunca esperado. 115 niños movilizamos hasta ese camping. Donde, bueno, las diferentes áreas de la universidad nos prestaron una colaboración increíble. Por eso es que se pudo llevar a cabo esto. Y, bueno, no dejar de agradecer a los docentes. 15 adultos fueron quienes me acompañaron. Adentro de ellos, cocineras, enfermeros. Y, bueno, la Secretaría de Bienestar nos dio facilidad de llevar la ambulancia para tener a los niños con total seguridad allá en el camping. Por último, Natalia, ¿qué actividades están pensando para el cierre de este año? Bueno, la semana que viene está planificado el cierre de la colonia, el jueves 27, a las 18 y 30 horas, en el anfiteatro abierto. Bueno, donde cada uno de los grupos desarrolla actividades estético-expresivas, algunos sketch, coreografías, siempre dirigidos por cada uno de sus profesores. Se harán entregas de certificados. Y, bueno, la idea es compartir junto a todas las familias y agradecer la confianza año tras año. ¡Gracias!